PULITROCK SELECTA PULITROCK SELECTA PUTTA SELECTA LEGACI PAAAAA ARREGA DICE LA WANDA MANIFICATE REGINA LA MANIFICATE REGINA LA SIGO PARTIENDO LA CADENA NO SUFROS DE CALENTURAS JENA DEMOSTRAMOS QUE EL CALIBRE QUE TRAEMOS ENVENENA EL KEON PO MAQUINANDO BIEN SIGUE TOAL TIAS MAÑAPEO DEL CURO SIGUE Y por la ciudadanía, nigga. Yo, nigga, ¿qué es lo que pasa? Se te parte la cadena si el elago no lo engrasa. Las células del flow los destruye y los atrasa. Huerco deja la amenaza que las balas dan el pase. Te podemos agorpear, mejor tú debes negociar. No vayas el que se imposé en cojones y te lleve a pasear. Esto es el Real G, manía verdadera y real. Compuesta por par de necios que son loco con matar. Se te acabó el avance, aquí no hay negocio ni trance. En el real le damos clases, sí, pa' que en paz descanse. ¿Quieres hablar sin base? Mucho menos fundamento, los fragmentos. Con quien tú lo pasen frente en el cemento, cabrón. Apagando sueños, defendiendo el color trigueño. Volando en el espacio por los químicos que le den en la cura. Model poca la realidad, sin más cara ni nada te damos con velocidad. No tiene más rebeldía, en tu mente sabes la que hay. Si no tropiezas conmigo, entonces con John Jay te cae. El coronando 8, pa' venderlos en el light. Produciendo monetarias pa' comprar un barrio fly. Los raperos más temidos, los que te violan el oído. Los que te brincan pa' arriba y te parten los estribos y juguetes. Tendré la suma en los culetes y se te acabó el vacilón porque se te murió la suerte. Sé que patinan cuando el jueves te la trama. Sin tronco, sin trampa, ya brinqué la rampa. Te pegué bien lejos, encendí a taralampa. Cuando llego su magón el John, yo vino a escampa, cabrón. ¡Halabararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Todo el podcast, todo el podcast Real G4Live es lo que hay, niggas, yo jay El día tiene muy pesado, volvimos pa' la carretera El fucking mistake arrasando Millones record, full record Oh niggas, what's up? Prima nega a ti Y a toda esa gente allá En la casa de freestyle, Real G4Live Yo, yo, it's F.A.D. En el nice